¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a probar esto que están viendo. Behemoth a nivel 12 MK1 y las armas en el mismo nivel. Y bueno, estos son los módulos que tengo. No tengo láser stand para colocarle realmente. Y tengo aún, puede ser que me compre un láser stand hoy, que hay 25% de economía de promo para que se haga más barato. Tengo un Ansil, que quiero colocarle protección y realmente no tengo 4 Viper. Así que vamos a lanzarnos a la batalla ofensiva de balizas. Macho acá. Bueno, dicen que ahí juegan los machos. La gente fuerte. Ojalá que no me salga un clan, por favor. Que me salga gente igual que yo, mismo nivel. O, bueno pues. Vamos a lanzarnos por las benditas balizas, que es lo que me interesa para no quedar de último. Si me va mal. Paca tapado, paca tapado, paca tapado. Bueno, acá estoy llegando a la baliza temprano. Como dice el dicho, el que madruga, Dios lo ayuda. Lo único malo de este mapa, es que no me va a poder facilitar a las balizas. Este que tiene, este tiene las dobladoras. Este también tiene una pelota. Vamos a ir por el de las dobladoras. Creo que vamos a poder ir por este man. A ver, este. Ok, vamos a ver, ahí le dejamos la vida. Perfecto. Yo voy a dar la baliza para ir por este man a volar. No, se fue. Se escondió, creo que ya va a volar. Creo que ya va a volar gente. ¿Sí? ¿Va a volar? Sí, ya voló. Me escondo yo también, para evitar ser víctima. No, yo no creo que tenga dobladoras. Creo que tiene como que... Creo que tiene estas armas, las que son viejitas. Ojo, me bajó por la vida. Están pegando pero fuerte esas armas. Ok. Uy, aquí sale un bicho de estos. Y ahí hay alguien que se llama Rey. No sé qué onda con eso. Aquí lo estoy tratando de ayudar. Estoy tratando de ayudar aquí porque tengo Sonica. Y sé que puedo hacerle más daño a este amigo. Listo. Otra baliza. Allá se van a robar la otra. Pero yo voy por esa gato. Yo voy por esa gato. Creo que no le va a dar chance de robársela. Ok. Creo que le bajamos a las stands. Creo, eh. No sé. Ok. Creo que sí. Que no me maten. Porque no me maten. Bueno, aquí el man ese destruyó a ese man. Joder. Nos ha ido súper bien con las balizas. El tema de las balizas está bien. O así decirlo. Vamos a escondernos porque si no... Ta, ta. Uf. Bueno, ya listo. Quedó listo. Y yo voy a sacar aquí en el medio. Sí. Para poder hacerle daño a ese siren. Que tiene escudo, sí. Ay, joder. Tengo antisigilo. No me había dado cuenta de eso. Gente hermosa. La cae. La cae ahí. Como quien dice. La idea es colocarle... Sanación. Pero bueno. Ya que... Ya no puedo hacer nada. Ya la puse. Vamos a ver qué tal sale... Defender esta baliza. Voy a tratar de hacerle los daños más cerca. Ahí sí puedo activar otra nave espacial. Ok. Joder. Estamos haciendo un buen daño, gente. Un buen daño aquí. Una nave espacial. Ya me salió. Perfecto. Bueno, ahí le hicimos bastante daño a ese man. Tenemos que ir por balizas. No vayamos a confiarnos. Por favor, gente hermosa. No se confíen. Me equipazo. Uf. Nos han lanzado una nave espacial. Vamos a... Ah. Aquí, aquí. Vamos, vamos. Godzilla. Vamos a ir a este tipo. Vamos a dar, hermanazo. Creo que me están dando a mí por todos lados. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Creo que está funcionando súper bien. Ojo. Creo que está funcionando súper bien. A pesar de todo. Creo que me gustó con antisigilo. Después se me olvidaba lo de los titanes estos. Uf. Loco. Estamos bien. Estamos bien. Si este man vuela, voy a tratar de recargar las armas. Sí, voy a tratar de recargarlas. Lastimosamente. No hay un botón de recarga como para... Ok. Y son 10 segundos. Joder. Bastantes segundos. Vamos a ver si podemos recargarlas. Ok. Aquí lo matamos. Aquí lo matamos. Tickle sim. Aquí me voy a tratar de darle aquí con todo. Gente hermosa. Con todo. Con todo. Sin miedo al éxito. Ay, no me cambien la mira. Pixo, porfa. Listo, listo. Un poquito de ayuda. 10 segundos. No me jodan. 10 segundos. Voy a un hijo. Y vuelvo. Me consigno una red para hacer toda la vaina. Joder. Va a tratar de recargar. Lo que voy a hacer. Ah, loco. Chúmpalo. Para tu casa, papá. Bueno, me mandaron para casa a mí también. Creo que voy a dar soporte. Voy a dar soporte por la movilidad y las balizas. Sí o no? Creo que sí. A ver. Este mando no está. Ok. Voy para allá. Necesitamos recuperar la baliza urgentemente. Listo. Oh, es que hay alguien. Que viene con todo. Viene con todo. Vale, que aquí salió alguien también. No me he dado cuenta que salió alguien aquí atrás. Ok. Me quedé sin balas. Sin munición. Ayuda. Hay un titán aquí. Pero el titán tiene que hacerle focus al otro titán, hermano. Yo voy a ir a ayudarlo. Porque coño. Yo sé que hay gente que no sabe jugar. Pero está pasado. Debe matar primero al titán, que es el que lo puede matar a él, pues. Ay, joder. Hay alguien que lo está matando por atrás. Gente hermosa. Creo que a ese titán aliado lo mataron. Y a mí ni se diga. Misión, el baile. Ok. Va a salir con mi titán, que es el único que tengo por ahí como fuerte. Yo no. Creo que sí. Uf. Él ya me está dando con todo. Creo que lo podemos matar rápido a este. Ok. Vamos por esta hora. Creo que podemos todavía medio defender la partida. Gente hermosa. Ok. Aquí se vino este. Pero yo puse la nave espacial. Ok. Listo. Uf. Se acabó. Pero la partida estuvo muy buena. Ojo, estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Me gustó ese Behemoth con antisigilo. Joder. A la final, pues. Es que cuando uno saca el Behemoth, uno no hace balizas. Y el equipo no va por balizas. Pero estuvo muy buena esta partida. Ojo. Vamos a ver si vemos el hangar de estos enemigos. Bueno, son MK2. Y MK3. Y MK1. Sí. Enemigos como nosotros. Prácticamente. Está buena. Está buena esta partida. Estuvo muy buena. Me gustó. Vamos a ver este de Loa. Joder. Este de Loa está un poco más metalover de lo que pensé. Está bastante metalover. Diría yo. Tres que, pero igual. Tú, buena gente. ¿Cómo vieron al Behemoth? Joder. A mí me encantó con estas armas Viper. De verdad. Y a ese nivel hacen daño ya. Hacen bastante daño. Digamos que, bueno. Es algo que puedes tener. Porque esas Viper yo me las gané. En los pases de batalla gratis. Así que estaba bastante normal. ¿Sí? Y me gustó eso con antisigilo. Joder. Me gustó bastante con el antisigilo. Creo que después he hecho mejor desempeño. Con defensa. Porque tenía un don de defensa. ¿Sí? Vamos a probarlo ahora con defensa. Porque es donde. O sea. Donde yo me lo imaginé con el Nebula. Y vamos a ver qué tal. Sí. Y no se te olvide que si te gustan. Estas batallas en vivo. Papá. En vivo. Con una cuenta nivel bajo. En ligas altas. Para que los que digan. Que Pinceladas juega con Pudu MK3. Papá. Yo juego. Yo hago magia con lo que sea. Pudu nivel. Lo mío es Pudu nivel. Verga. Me salió unos asiáticos. Me huele a. A. A violación. No sé. Pero algo me dice. Que no van a dar con todo hermano. Esto es una pelota. Creo. Y que sí. Esperemos que podamos. Vamos a disparar por si tiene. No, no, no. No tiene el Nebula. El Big. Perdón. Ok. Ahí le bajamos la mitad de la vida. Pero viene un amigo. De estos que explota. Ok. Trato. Trato de no. Morir aquí solo. Porque este me va a matar con su explosión gente. Está pesado. Pero quiero. Quiero volar. Perfecto. Vamos a ver si voy hacia atrás. Y me salvo. Ok. Tengo. Tengo distancia. Que es lo importante. Bueno. Ahí le dimos una. 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 Una clase a estos dos manes. Pero los asiáticos. Son pesadísimos. Me imagino que se metieron. A. A la baliza de la casa. Ok. Ahí no le estoy dando a nadie. Bien. Bueno. Voy a ir por la baliza de la casa. No me jodas. Está sola. A ver. Que no salga nadie. Por favor. No me maten tampoco. Creo que los asiáticos están pesados. Ay no. Ah. Pensé que me iban a matar a gente hermosa. Por un momento me asusté. Voy a ponerme aquí con la bola. Para darle una nave espacial. Soporte. Soporte. Bueno. Yo no puedo hacer nada en contra de ese que explota. Yo les dije. Pero. Voy a sacar al. Al Tiffon. Que si hace bastante daño contra los que explotan. Vamos a tratar de quemar a todos esos manes aquí. Acuérdense que. Utilizó distinto a los módulos activos. Los utilizo más que todo como defensa gente. Por si tienen esa duda. En. En mi otra cuenta los utilizo distinto. Porque bueno. En mi cuenta es mucho más fuerte. Así ven. Defensa es esto. Defensa es poder. Poder. A este man. Uf. Loco. Me volaron en pedazos el. El Tiffon. Ojo. Es que son demasiados enemigos gente. Son demasiados enemigos. Y no podemos hacer más nada. No podemos hacer más nada. Se metió en todos los enemigos acá. Sí. Acá lo que toca es sacar el titán. Y hacer fiesta. Hacer fiesta con el titán. Tratar de destruirlos a todos acá. Son demasiados gente. Son demasiados acá. Creo que son demasiados. Ni con el titán voy a poder destruirlos. Son demasiados. Hay demasiados. Y tienen. Muchas nadas espaciales. Pensé que con el titán iba a ser algo. Pero. Lo que hice fue nada. Ok. Aquí sacaron un titán. Por lo que veo. Sacaron un titán. Y tiene cinder. No. Ya estoy muerto con este titán. El mío está muerto ya. No pasa nada. Vamos a tener que salir. Inteligentemente gente. Ahora sí con el nebula. Vamos a ayudar a este man aquí. Que creo que es un titán que viene. Pensé que si iba a meter. Pero no. No se mete. No se mete. Me imagino que quiere tener el salto. Y toda esa paja. Ok. Ok. Comenzó la fiesta. Con la cinder. Vamos a ver si podemos aguantar. Con el amigo. Nebula. Vamos a ver. Me voy a enfocar en el titán. Primero que todo. Que tiene el cinder. Ya mató a un amigo. A ver gente. Vamos a ver si tengo chance. De que no me maten. Ok. Vamos a ver si le hacemos daño a este man. Ok. Ya esto me mataron. Ya me mataron gente. Creo que son MK3. Así full full chetados. Que no pudimos hacer nada. Mi equipo. Pues. Y yo tampoco. Está jodida la vaina. Está jodida la vaina. No pude hacer mucho daño. Mi gente hermosa. Así que bueno. Las cosas como son. No hay que caerse a coa. Salió muy fuerte. Esos asiáticos. Y mi equipo. Lamentando mucho. No cumplió los objetivos. Nos mataron. Estuvo buena la partida. Pero bueno. Ya sabemos que estas derrotas pasan a cada instante. Porque es parte del juego. Si ganar y perder. Es parte del juego. Nosotros en que posición quedamos. Joder. Quedamos en segundos. Lo hicimos muy bien. Y estos manes. No le puedo ver el perfil. Pero eran tres asiáticos. Me imagino que. De estos pesados. Y bueno. Lo hicimos bien nosotros. Ojo. Lo hicimos bastante bien. Vamos a probarlo. Otra vez. Con. El mismo Behemoth. A ver si me da chance de probarlo. Ahorita. Ahorita lo probé. Pero no. Me lo mataba muy fácil. Vamos que si se puede. La primera resultó muy buena. Porque hay gente del mismo nivel que nosotros. Pero ya la tercera. Nos tocó. Un trío. Y pues. Nos dio piso. Ok. Aquí tenemos una baliza ya. Bueno. No me da chance de dar a esta baliza. A ver. No. Ya no da chance. Así que me voy a tratar de. Meter. Cargar las habilidades. Para meter mente. Un gato. En otra baliza. Ay no. Esto es un. Esto es una vaina pesada. ¿No? Ese man que está ahí. Ese man que está ahí. Es una vaina pesada. Joder. Aquí viene este que explota. Espero que mi amigo lo pueda matar. Perfecto. Ahí ayudamos a mi amigo. Que da lo importante. Vamos a tratar de ir por este man. Y. Limpiar la zona. Acuérdense que este robot. Es en Mecaos apenas. Y necesito también. Ayudar a mi equipo. Porque bueno. Ahí me mataron de un golpe. Me imagino que hay alguien campeando ahí. Ok. Yo creo que me voy a quedar aquí. Con el behemoth. Tratando de dar apoyo. Tratando de dar apoyo. A estos. A estos camper. Darle un poquito de daño. Ok. Posiblemente lo podamos destruir. No estoy seguro. Esto es un Tiffon. Vamos a ver que tal el Tiffon va con el daño. Bueno. Ahí le hicimos daño bastante. También nos hicieron daño a nosotros. Y vamos a tratar de recargar. Creo que acá el objetivo principal sería este man. Ok. Creo que sí. Pero no pasa nada. No pasa nada. A ver. Ok. Aquí vamos a ver si hacemos un poquito de soporte. Ok. Ahí hay alguien campeando sabroso. Ojo que hay alguien campeando sabroso. Voy a rechocer. Porque si no nos van a matar. Fácil. Ok. Aquí llegó soporte del enemigo. Pero nosotros vamos a hacerle focos al soporte también. Porque veo que se regaló. Ok. No está mal. No está mal. Vamos también a dispararle a este que está volando. Porque estas armas le hacen bastante daño a los que tienen escudo reflector. Ok. Fuego. Creo que alguien se fue del equipo enemigo. Gente. Ya son cosas de la partida. Ya eso sí se me escapa a mí de las manos. Que la gente haga eso. Pero del equipo de ellos creo que hay gente pesada. Ojo. Creo que hay gente pesada. Voy a darle al titán. Voy a darle al titán. Para tratar de sobrevivirse. Ok. Aquí este amigo me está haciendo focos. Este. Vamos a ver si podemos... Bueno. Ya me mató. Bien jugado el amigazo ahí. Aquí lo que puedo sacar es el de meter. Para tratar de aguantar la baliza. Que es lo que me importaría. Aguantar la baliza. Más nada. Ok. Que no se la roben. Y que podamos... Algún titán aliado pueda abordar esta baliza con nosotros. Y que no nos maten. Está difícil. Está difícil porque nos están disparando varias personas. Ok. Acá creo que lo que me toca es el titán ya. Porque si no va a haber un pequeño problema acá de control de balizas. Ya sabéis ya se perdió. ¿Sí? Como quien dice. Vamos a ver si podemos... Ayudar aquí a matar a este que tiene sigilo. Listo. Y ahora voy a ayudar a este man. Listo. Y vamos a ayudar a este también. A ver. Ok. Y listo. Me gustó el daño que hice con el Behemoth. Bastante bueno. Pero bueno. Sale gente muy pesada que me matará a Pio. No tengo un Lace Stand. Ese es el principal problema del Behemoth. De nivel bajo. Necesito un Lace Stand. Porque sí, gente. Porque... Hay que hacer un poco de protección. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos a tratar de frenar a este amigo. Que veo que viene por ahí. ¿Sí? Ok. Ya se puso el Lace Stand. Él se puso Face Chief y perdió. Bueno. Me gustó esa partida. Pero no sé. Me gustó más con... 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 Antisigilo. Pero creo que porque pude hacerle counter a los Titanes. ¿Sí? Quedamos en segundo. Uno se fue de mi equipo. Así que estábamos casi que igual. ¿Sí? Uno ha ido allá. Uno ha ido aquí. Pero esta gente... La gente es pesadísima. La gente es MK3. Si no me equivoco. Así que sí. La gente es MK3. Bueno gente. ¿Qué tal les pareció ese vejimo? ¿Pesado o no pesado? ¿Bueno o no bueno? Déjame tu opinión en los comentarios. Lo probamos con Antisigilo. Y lo probamos con Nebula tipo soporte. Y a mí me parece que es un buen robot. Necesita un Lace Stand. Voy a pensar si me compro ahorita un Lace Stand. Y lo subo de nivel con este... Con este descuento que hay. Ahí está Promo. A ver. Que creo que es lo que me hace falta. Porque no tengo acceso a más nada. Pero estaba guardando este AU. Para tener un piloto de otro robot. Que por ahí tengo en proyecto. ¿Sí? Para que ustedes lo vean. Por ahí tengo el Nemesis. Lo tengo en proyecto. Entonces pues... ¿Qué tal les pareció gente? De verdad que pues... Me ha gustado mucho esta cuenta. Una cuenta de nivel bajo. En Liga Campeón. Liga Maestre más o menos. Quizás Liga Experto. Algunas veces si pierdo mucho. Pero bueno. Espero que las sigas pasando muy bien. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye Bye.